Noticias Caracol sobrevoló la región de Naya, en límites entre Valle y Cauca. Allí las fuerzas militares realizan operativos para controlar las rutas del narcotráfico y los grupos armados ilegales. Nicolás Jiménez, ¿qué encontró en la zona? Hola Daniela, buenas tardes. Las fuerzas militares de Colombia realizan en esta zona del Pacífico Colombiano la operación conjunta denominada Atalanta. Desde hace un mes estuvimos en el corrimento San Francisco del Naya, zona rural de Buenaventura. Esta región ha sido utilizada como ruta del narcotráfico. Además, los grupos disidentes de la FARC permanecen allí como los Pelusos, el Frente 30 y la columna Miller-Perdomo. En lo corrido del mes se han encontrado más de seis toneladas de droga en este lugar, además de armamento y embarcaciones. Al respecto, dialogamos con el comandante de la Tercera División del Ejército, General Jorge Romero. Hoy tenemos 130 capturas de delincuentes de diferentes grupos delincuenciales y gatos residuales en esta operación Atalanta. Incautación de más de seis toneladas de probabilidad de cocaína en lo que es el corredor del Naya. La Armada Nacional lleva más de 30 toneladas en lo que es Altamar. Los operativos continuarán en esta zona. Desde Cali, Nicolás Jiménez, Noticias Caracol.